Este es su programa, hicimos el día que se sumaran, que nos escucharan, que corran la voz. Ahora sí, compártanlo, métanse en las redes, métanse en las redes para decir, vamos a trabajar juntos para beneficio de nuestras familias, para nuestra seguridad, pero vamos a sumarnos a los esfuerzos que está haciendo el gobierno. Sí, van a decir, eres un dame, quién sabe qué, del gobierno y todo. No, es que ellos no van a poder salir a solucionar los problemas solos sin la participación de nosotros. Estoy hablando de las tres instancias de gobierno, no la federal, la estatal y la municipal. Y la más importante, la corresponsabilidad, como decía Orlando, el presidente de SOS, de nosotros como ciudadanos. No denunciamos cuando nos sucede algo, no vamos, se nos da flojera para ver que, nos vamos a tardar muchísimo tiempo. No, no pasa nada. Volvemos a lo mismo. En la fiscalía se necesita hacer una limpieza, se está haciendo. Se requiere de dinero, se requieren de ministerios públicos, se están consiguiendo. Se están buscando nuevos esquemas. Oscar Montesio, que está trabajando. Por el otro lado, que a Capella no les gusta mucho, a ver, lo que dijo en la comparecencia. Sí, creo que eso fue una cuestión muy clara cuando él dice, bueno, ok, ustedes quieren que tengamos más personas nacidas en Quintana Roo. Nacidas en Chetumal. No sean de Chetumal. Pero entonces dice, bueno, pero ¿quién estará dispuesto a que su familia, que va a estar muy expuesta, porque saben de dónde viene, quiénes son sus papás, quiénes son sus hijos, va a estar más en los ojos de la delincuencia, a personas que vienen de fuera sin familia y que, bueno, están sacrificando a su familia por el bienestar de los demás. Están ofreciendo su vida por la vida. O sea, mi trabajo es ofrecer mi vida para defender la tuya. Entonces, bueno, hay una carga también ahí muy importante. No es solamente que está llegando de gente de fuera para apropiarse de los espacios de trabajo, sino que hay una estrategia que se tiene que apoyar para que dé resultados. La estrategia de la corresponsabilidad, la estrategia de acabar con la apología de la violencia, porque esa es la otra. O sea, nosotros no podemos seguir festinando los hechos violentos, sea a través de canciones, sea a través de cines, sea a través de... No, 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 no se puede, porque eso va a generar violencia. No es que la violencia genera violencia por sí misma, no, pero sí, si nosotros lo vemos como una cuestión cotidiana, ¿no? Pues vamos a acostumbrarnos entonces que nos vemos después del muerto de las tres de la tarde, ¿no? Y nuestras próximas citas van a ser así, ¿no? O pasando el muerto de las siete, por ahí nos vamos a encontrar. O sea, hoy no hubo muertos, hoy no más hubo diez. Hoy no más hubo diez, ah, bueno, pues, ¿no? Como aquel viejo poema de aquel negrón que llegaba a los bailes y decía, no, pues hoy estuvo mal porque no hubo muerto, ¿no? Hasta que lo mataron a él, ¿no? Ahora sí estuvo mejor, mataron a encarnación, decía el poeta, mataron a encarnación. No, no podemos llegar a que maten a encarnación, no podemos llegar a que nos suceda a nosotros lo que estamos nosotros provocando. Y no creo que, a lo mejor hay gente que no comparte y estamos de acuerdo. Usted, señor, usted, señor, que nos está viendo, a decir, bueno, ¿por qué necesidad de estar hablando de esa situación? Es que la real. Porque es lo que estamos saliendo a la calle y es lo que nosotros encontrar. Somos el departamento de quejas y nos dicen todo lo que está sucediendo y se quejan con nosotros. Se queja en el café, se queja con su familia, se queja con sus amigos en las reuniones. Pero, ¿qué hace? Aparte de quejarse. Se queja en las redes, pero, ¿qué más hace? Se involucra, participa. O sea, se lleva con sus vecinos. Está organizado para que a nadie de sus vecinos ni a su familia le pase algo. Y si les pasa algo, lo denuncian. Aquí dice denuncia, denuncia grande, denuncia. Ahí estaba, denuncia. Lo hace, o le era flojera, ir a denunciar, porque no pasa nada. ¿Para qué voy? ¿No me van a hacer caso? No, así, déjenme decirles que nos han ganado los malos. Y son bien poquitos. Somos muchísimos, pero nos tenemos que agarrar de la mano. Nos tenemos que apoyar, nos tenemos que organizar. Aquí es delincuencia organizada. Nosotros tenemos que ser una ciudadanía organizada. Ciudadanía organizada. Aquí mismo, en este set, hemos comentado varias veces esa palabra. Tenemos que ser una ciudadanía organizada. Cosa que nosotros. Bueno, se lo dejamos de tarea. Involúquese, participe. Y otro de los verdaderos que acaba de suceder aquí en Chetumal. Precioso. Que todo el mundo lo esperaba. El canal de Zaragoza, que se está agregando. Que eso va a ser una cuestión, sin duda, que va a venir a dar otra dimensión a la zona sur. A la zona sur y a Chetumal en particular. Esperemos que ya eso crezca náuticamente. No sé si así sea la palabra correcta. Pero ¿saben cuánto turismo náutico va a poder venir a Chetumal? Cuánta gente que le gusta pasear en sus yates. Es un mercado único. Esta entrada que van a tener aquí, qué buena idea se traerán. Pero ahí están los resultados. Y vamos a esperar que los resultados también se traduzcan en bienestar. Que la gente vuelva a retomarlo. Yo nunca había visto tantos hoteles. Y los hoteles, he recorrido casi todos los hoteles de Chetumal cada vez que los años que tengo de venir. Y en esos hoteles que antes eran viejitos, me he dado cuenta que ya los arreglaron. Todo el mundo se está renovando. Así como están renovando los hoteles, renovémonos. Así, como dicen los mayas, en la queixa. Yo soy tú y tú eres yo. Démonos la mano. Trabajemos juntos. La verdad que vale la pena. Si ya decidimos vivir aquí o naciste aquí, qué afortunado eres. Pero si decidimos vivir aquí, trabajemos juntos para el bienestar de nuestras familias. Somos muy felices. Nos pasamos padrísimo. De veras. Disfrutamos. Creo que es la mejor decisión que pude haber tomado en haberme venido a vivir aquí en Tama. Y vimos esta semana una clasificación de las ciudades. Y una en particular que me dolió muchísimo. Cuando decían que una de las peores ciudades para vivir era Chetumal. Creo que esa valoración es una valoración que tendremos que cambiar. No es la peor ciudad para vivir. Sin duda, no es la peor ciudad para vivir. Entonces, demostrémosle a todo el mundo que Chetumal es una gran ciudad para poder vivir. Es una ciudad para vivir, para crecer, para convivir. Pero dijiste, demostrémosle. 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 ¿Por qué Mérida es una ciudad tan tranquila como está? Porque todos los vecinos ven ustedes un carro que no trae placas. Y la persona, el yucateco, habla por teléfono a la policía y reporta inmediatamente ese coche. Si algo sucede raro en su colonia, el yucateco habla por teléfono y reporta. Se junta. Y no lo permite. Ahí los retenes, al entrar a las puertas a la ciudad, siempre están funcionando noche y día. Y con escáner y con rayos secos. No, ahí tráigame. Pero el mismo yucateco jala parejo y se involucra con su comunidad, con su tierra, con su estado. Amigos, Quintana Ror vale la pena. Vale la pena Quintana Ror. Vamos a hacerlo. Así es. Ese es el esfuerzo. Y creo que entonces la estrategia de seguridad que se está siguiendo desde la instancia gubernamental podrá dar mejores resultados. Y podemos exigirle. Entonces, sí, si estamos organizados, podemos exigir que hagan adecuadamente su trabajo. Así es. No podemos exigir si nosotros no aportamos y no nos involucramos. La verdad, amigos, yo le quiero dar las gracias a Uriel. A Uriel, con nosotros. Y a usted que nos ha sintonizado, que nos ha seguido. Yo quiero que se meta a nuestras páginas y que nos diga qué temas quiere que toquemos. Pero, ¿cómo nos organizamos? ¿Qué sugiere usted? ¿Qué nos sugiere a usted? ¿Qué le sugiere a sus vecinos? Dígame, si ya está organizado, resúmame. Invíteme a que yo vaya a su comunidad a grabar y a compartir con el resto de nuestro estado, con el resto de nuestros vecinos, que las cosas se pueden hacer. Vamos a hacer que cambien. Vamos a hacer de este estado el estado que queremos hacer. Es un paraíso. Dejémoslo así y cuidemos nuestro paraíso. Gracias. Gracias a todos los compañeros de esa cruz de ESE. Gracias. Y nosotros, el próximo jueves, en el Infraganti, el C5 y otros temas de seguridad.